¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal les va? ¡Bienvenidos a Fantastic Games for Kids! No olviden suscribirse al canal y dar click en la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y recuerden que si quieren ser parte del club, deben dejar su nombre en los comentarios. Pues bien chicos, el día de hoy estoy en una aventura con Diego y con Jorge. ¡Nos vamos a congelar chicos porque tenemos una misión en la nieve! ¿Qué les parece si ustedes también nos acompañan para ver de qué se trata? ¡Perfecto! Vamos a ver, aquí está Diego en su misión y nos está diciendo que tenemos que ayudarlo a rescatar a todos los animalitos. Nos está dando nuestras instrucciones chicos, así que póngase en casco, suban a su snowboard y vamos a ver esta gran aventura. Lo primero que tenemos que hacer chicos es buscar pingüinos. ¿Estás listo Jorge? ¡Bien! ¡Vamos a rescatar pingüinos chicos! Bien, aquí viene el primero. Ahí está, muy bien. Ahora vayamos hacia acá. ¡Eso es! Demos una voltereta. ¡Chí! ¡Nos faltó uno! ¡Nos faltó uno! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cuidado con los búhos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Saltamos! ¡Perfecto! ¡Sí Jorge! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Pero parece que se nos fue! ¡Oh santo cielo chicos! ¡Vamos a ver cuántos logramos hacer! ¡Oh nos faltaron algunos! ¡Oh nos faltaron algunos! ¡Vamos a ver si podemos regresar por ellos! ¡Nos faltaron tres chicos! ¡Así que estén atentos eh! ¡Cuidado con la nieve que es bastante resbalosa! ¡Aquí viene el primero! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora cuidado con el búho! ¡Chicos al búho no lo podemos tocar! ¡Porque hace que nos resbalemos! ¡Así es Jorge! ¡Tenemos que estar muy atentos! ¡A ver un poquito más por allí! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Ahí está! ¡Una subida más! ¡Perfecto! ¡Nos falta solo un amigo pingüino! ¡Oh ya lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Y no lo voy a dejar escapar! ¡Genial! ¡Ah no! ¡Acá hay otro! ¡Pues rescatémoslos también chicos! ¡Está de más! ¡Todos los pingüinos han sido rescatados! ¡Muy bien! ¿Qué les parece si ahora pasamos al siguiente nivel? ¡Ay! ¡Qué terrorita Jorge! Ahora vamos a buscar a la foca bebé. Y tenemos que tener cuidado con el lobo del ártico. ¡Oh santo cielo! Eso suena peligroso. Ok. Y aquí viene la primera. Tenemos algunas en fila chicos. ¡Bien! ¡Ay son una ternura! ¡La verdad es que sí! ¡Cuidado aquí con el lobo! ¡Eso es! Miren que también se ve muy chuli. Pero no. Hay que tener cuidado. Su aspecto no debe engañarnos chicos. ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ahí hay otra foca! ¡Ay son tan lindas las focas bebés! Me dan mucha mucha ternura. ¡Bien! Aquí tenemos otra. ¡Oh! ¡Se pone difícil! ¿Vieron que ahora nos apareció un búho? ¡Rápido! ¡Eso es! Vean nada más chicos. ¡Qué reflejos! Parece que vamos a ayudar a Diego en esta misión y vamos a salir triunfantes. ¡Una foca! ¡Eso! ¡Otra foca! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Nos estamos haciendo todos unos expertos en el snowboard chicos! ¿Qué les pareció? Genial ¿verdad? La verdad es que me voy a ir a poner un suetercito porque me dio mucho mucho frío. Aquí les dejo algunas otras recomendaciones. Yo voy a seguir jugando con Diego y con Jorge. Así que no lo olviden de click en la campanita para que no se pierda ningún video. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!